Si saco las uñas te puedo arañar Corki-ri-ках-kiri- kőz Corta las Camaras, cortala ya Ca-ca-ca-t-ara A medio camino entre King y Queen Ya dejé la Mafia, pero sigo siendo queer Contenido exclusivo, como Un Only Fan Logo pa' mi miña, mi niña na-mar Si saco las uñas te puedo arañar Ca-kiri-塔-ka-kiri-ka-k populi Corta las Camaras, cortala ya Ca-ca-a-air Ca-kiri-ca-cari-ca-t-ara Ca-kira-ra Ca-kiri-ca-ra-ra ¡Suscríbete al canal!